Buenas a todos aquí Riven de nuevo en mi foro. Hoy hago un vídeo cortito para anunciaros unas novedades sobre el torneo de Warcraft 3 del cual llevo hablando un tiempo ya y es que acabo de crear un post en mi foro en el foro del cca donde explico un poco cómo va a funcionar todo esto del torneo y además abro una tabla de los participantes donde podéis inscribiros y ya a partir de ya podéis entrar en el torneo y en un par de semanas organizaremos las primeras partidas. Mucha gente lo que pasa es que no sabe cómo encontrar este post aparentemente así que hago este vídeo una especie de tutorial simplemente tenéis que dirigiros a www.cca.ya.st aquí sale en un rinconcito de la pantalla entráis ahí y veis esta web un poco rara que bueno nunca la he terminado de hacer así que aquí está semi terminada y aquí simplemente tenéis que darle a entra al foro le da se te abre el foro en una nueva ventana y aquí no veréis esto en un principio porque tenéis que registraros obligatoriamente para entrar en el foro eso se hace de una manera muy sencilla ya hice un tutorial sobre eso no lo voy a explicar de nuevo es muy fácil y sólo ocupará dos minutos de vuestro tiempo ya tendréis vuestra cuenta permanente en nuestra comunidad cuando la tengáis simplemente entráis en vuestra cuenta y os dirigís a juegos cantina juegos pulsáis os metéis en este subforo y aquí tenéis el post de torneo warcraft 3 entráis leís lo que he puesto aquí si queréis veis los dos vídeos que tenemos del torneo de momento y hacéis lo que lo que os he puesto aquí para para que yo os meta en la tabla de participantes ya además os recomiendo que os suscribáis a mi twitter es arroba riven rageborn raeven rageborn todo junto lo pongo en el post también porque aquí voy a apuntar voy a notificar sobre cosas que van pasando sobre el torneo y sobre el canal en general además acabo de anunciar que pronto quizás haga un live stream de prueba en una hora o así para probar más que nada pero bueno eso ya se verá en el twitter voy a ir informando sobre eso espero que os haya gustado esta información y que os metáis todos en este post o como os plazca hasta la próxima